La tierra materna se llama Popayán, Cauca, la ciudad blanca, la ciudad hermosa de las procesiones, de las Semanas Santas. Mi tierra paterna, Támesis, Antioquia. Soy hoy un híbrido por lado y lado, montañero. Mi madre, caucana, mi padre, antioqueño. Les cuento que para mí los locos son una chima. Los amo porque yo me crié con los loquitos. Yo una persona de barrio, de barrio, de comuna, como muchos. Criado con los locos. Cuando yo amanecí varias veces por ahí en la calle, los locos me daban comidita, de la parvita ellos sacaban y me daban. Se siente la misma felicidad que cuando vendíamos lechita, cuando vendíamos bonáis, cuando vendíamos heladitos, cuando llevábamos mercados en las plazas, cuando vendíamos productos para los pueblos. Se siente la misma felicidad hoy estar cantándole a mi gente porque todos los trabajos de mi vida han sido importantes para mí. Quiero dedicarle este triunfo a mi familia, a mis hijos, a mi madre y a todo el mundo con mucho gusto. Yo soy Luis Alfonso, su humilde servidor. Para mí la verdad esto sí que es una historia, un antes y un después en mi vida y en la vida y en la música popular regional colombiana. Representamos la tricolor, Colombia en el alma, en el corazón. Pero había otro sueño por cumplir, hacer un concierto multitudinario en uno de los escenarios más grandes e importantes del país. Un reto para grandes al que Luis Alfonso se enfrentó con determinación. La red se hizo presente en el concierto más contentoso del año en Bogotá. En el Coliseo Med Plus son exactamente las 6 y 28 de la tarde, casi noche. Y esto está lleno de fans de Luis Alfonso y por supuesto el comercio informal, que sin duda también aprovecha para hacer su agosto. Claudia, comerciante, estás ahí con todo el mercadeo, Luis Alfonso. ¿Qué tanto se ha vendido? Está durito, está durito. Hay bastante vendedor, pero se está vendiendo, se está vendiendo todo. ¿Y exactamente cuáles son los souvenirs? ¿Qué es lo que vendes? Estoy vendiendo sombreros y cintas que nosotros mismos hacemos de colores. ¿Qué es lo que más se gusta de este cantante? No, pues humildad, es súper chévere, el hombre me encanta, súper sus canciones, muy lindo para aquí. A poco menos de una hora para el inicio del concierto, el recinto estaba al 30% de su capacidad. ¿Logrará este orgulloso montañero cumplir su sueño? ¡Guau! ¡Guau! Divina la sensibilidad de este hombre, a mí me encanta, él me parece auténtico. Esa es la palabra, es auténtico. No se parece absolutamente a nadie, no intenta imitar a nadie, no ha tratado de hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo. Él es él, él es él. Ahora, yo lo he escuchado hablar y siento como estar escuchando como un culebrero. Sí, es cierto. Total, total. Toda esa persona que tiene el tapete lleno de cosas y te las vende todas, el ungüento. Este man te vende un hueco. Este man te vende un hueco. Claro, porque él es un vendedor de calle. Sí. En su formación ha sido la calle la que le ha dado ese carácter, pero además el culebrero tiene una ventaja. No es el culebrero, no es el que te engaña, sino el que te convence, pero el que te convence con unos argumentos festivos, posteros, porque siempre hay una alegría en torno al culebrero. Claro, siempre hay ferias. Es fantástico. Exactamente. Y este hombre es como una feria ambulante. Este hombre es una feria. Oye, ¿y por qué no se lo entregamos a Giraldo? A ver si de pronto vendemos a Giraldo. Por lo feria. No ha hecho nada a ti en la vida. Que nos lo ferie. Perdón. Pero entonces esta historia tiene una segunda parte. ¿Qué? Claro. Así porque quedó en punta. Cuando una persona llega para demostrar el éxito, usted se imagina los nervios de un primer concierto grande, 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 grande. Lo que puede pasar por la cabeza de un artista que todavía no sabe si lo logra y comienza a devolvérsele la película de la vida. ¡Upa! Aquí tenemos esa película contada por el señorazo. Aunque faltaba muy poco para dar inicio al show, el coliseo aún no se llenaba. Pero, como diría Luis Alfonso, nada de nervios. Así que mientras el público terminaba de llegar, acompañamos al artista al mini museo que había montado en el coliseo. Allí se reencontró con los recuerdos de años de lucha por alcanzar sus sueños. Quiero que hablemos primero de la historia de estas botas. Claro que sí, papito. Vea, estas boticas, si ustedes ven aquí, fueron de las primeras boticas que me acompañaron en las tarimas desde que yo cantaba con pistas. Se me despegaron miles de veces. Mi suegro Juan me las pegaba con sacolcito. Imagínense que yo tenía otros zapaticos y se me pelaban mucho, eran azules. Y como yo no tenía para comprar más zapaticos, yo mantenía un charpí azul. Y cada que me iba por un showcito y estaban despintados, les pintamos los pelones con un charpí. Una vez se me acabó el charpí y cogí con jabón rey, así con agua y los unté para tapárselos. Cuando entré a la finca que iba a cantar, el pasto, la manga estaba mojada y se me cayó el jabón rey, güey, así que canté con los zapatos pelados. Por ejemplo, vea, este traje es mi primer trajecito. Con este trajecito yo canté muchas rancheras de Don Vicente, Don Antonio, Alejandro Fernández. Cuando estaba niño, en Popaya Mesía en el Potrillo. Este trajecito me dio mucha, mucha comida. Y se hizo justicia. El público respaldó a su artista, forjado pulso a pulso. Más de 16 mil personas estallaron emocionadas cuando Luis Alfonso llegó al escenario. ¡Viva la noche, mi gente hermosa! Durante más de tres horas, con varios cambios de vestuario e invitados como Pasa Bordo, Johnny Rivera y Pipe Bueno, Luis Alfonso ratificó que es uno de los artistas favoritos de los colombianos. Y apenas anoche me llegó este premio. Más de un millón de suscriptores. ¡Viva! ¡Viva la noche! ¡Se lo merece, maldita, se la chiste! ¡Ey! ¡Eso de ustedes, mi gente hermosa! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! Entre aplausos y un público desbordante de cariño, Luis Alfonso cumplió otro de sus sueños. Pero el hombre que sabe de dónde viene... Y Lucho, pues usted sabe que lo amo, huevo. Yo no tengo nada más que decirle. Él siempre ha sido la misma persona. Igual de humilde, igual de carismático, igual de amable, igual de cariñoso. Orgullosísimo, orgullosísimo y feliz de estar en este proyecto en el que estamos sacando adelante a este loco de la mano de Dios siempre. Bueno, mi gente hermosa, por aquí les voy a presentar a la mujer que sacó la mejor versión de Luis Alfonso, la mamá de mis hijos, mi community manager, mi stylist y mi esposita por aquí presente. Sobre todo para destacar es que usted ha estado con este señor en las malas buenas regulares y en las que viene. Siempre voy a estar al lado de mi lanza, en las buenas, pero mil veces más en las malas. Y una vez se lo juré y una vez le dije llorando, contando monedas, que iba a ser el más grande, que lo iba a llevar hasta verlo grande en el mundo. Y creo que hoy estamos dando el primer paso para lograr ese sueño. ¿En un momento donde estuvo a punto de tirar la toalla Luis Alfonso nos dijo, no puedo más, toca buscar camello, mirar qué hacer? Nunca, nunca. Lloraba, pataleaba, renegaba. Y muchas veces lo vi llorar encima de su guitarra, diciéndome que él quería ser grande, que quería que el mundo conociera su voz. Y hoy lo están haciendo. Amén. Ver todos estos corazones hoy, verlos cruzar con los sombreros, las gorras de Luis Alfonso, con ponchos de Luis Alfonso. De verdad que es la recompensa de tantos años de trabajo, porque creo que ese amor y ese cariño, esos corazones palpitando de cuenta de este narizón, no tenemos cómo pagarlos. Mi Dios me los bendiga, a toda mi gente, mis parceros, mis mamacitas, bienvenidos, sean todos al festival más contentoso y a la locademia, vamos con toda. Ánimo. Esto es muy bello. Más lindo él, si dicen que la mujer ahí al pie, pero él también es muy lindo, porque cualquier otro también se va olvidando de la mujer y de quien le ayudó y de quien estuvo ahí al pie. Usted tiene un corazón muy bello, mi vida, no vaya a dejar que ese corazón se lo dañe. Y además te voy a decir una cosa, según el catolicismo, lo único que Jesucristo no perdonó fue la ingratitud. Ah. ¿Vio? Sí. De acuerdo. La ingratitud. Es horrorosa. Horrorosa. No, fantástico, bueno. Pero merece una estrella. Hay un largo camino, hay un largo camino para Luis Alfonso. ¿Qué? Hay un largo camino porque hay que internacionalizar esta música regional colombiana. Lo que le acabas de decir, lo que le pasó ahorita en Estados Unidos, porque es el primer artista que se presenta en estos eventos de música popular colombiana. Distinto, diferente y vea, con una entereza total, serio. Puede que a uno se le, pues que no somos muy seguidores, digamos, o yo por lo menos, se me confunden mucho, muchos. Pero yo te voy a decir cuál es el punto. Es como Darío Gómez, que Darío Gómez no se confunde con nadie. El punto diferenciador de la música popular tiende a ser la letra, porque el ritmo siempre sigue siendo lo mismo. Pero no solamente la letra de él, sino que es que él le ha metido a la música y le ha funcionado el house. Entonces, es popular con house y eso ha permitido que se haya ampliado el local. No, y eso lo lleva, no, pero es verdad. Y eso lo lleva a que él muchas veces no parece que estuviera cantando, sino que estuviera llorando las canciones. Es una interpretación personal. Eso dicen los grandes intérpretes de la música, y es que hay que tener lágrimas en la voz. Él tiene muchísimas porque es actuante, ¿no? Tiene mucha lágrima en su voz. Porque la comió en la calle. Sí. Es actuante, es actuante. ¡Fantástico! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Gracias.